El sueño de muchos años de los vecinos de Buenos Aires de contar con un nuevo centro médico dio su primer paso en firme el fin de semana, luego de que el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, entregara la escritura de un territorio que donó a la Caja Costarricense de Seguro Social para construir el Centro de Atención Integral de Salud. La propiedad está a poco más de un kilómetro del centro de Buenos Aires y tiene una extensión de ocho hectáreas y media. Con esta entrega comienza la primera fase, pues en este momento la propiedad se usa para labores agrícolas. El título de un terreno de ocho hectáreas y media, que en este momento está en producción agrícola por parte de Pindeco, ahora viene una transición de, digamos, de determinar lo que es la cosecha de piña, una transición de uso de suelo, de un uso agrícola a un uso para un establecimiento de salud y luego vienen otras etapas que vendrán para hacer una realidad de esta área de salud. Con la construcción del nuevo CAIS, se beneficiará a unos 50 mil habitantes del cantón, quienes tendrán acceso a más y mejores servicios de salud. Pero le vamos a agregar, además de reforzar esas especialidades, unas 15 especialidades nuevas, además de nutrición, que es una parte muy importante ya para la operación misma del área de salud y una lavandería también, que también es muy importante para esta infraestructura. Este proyecto se compone de varias fases y está dentro de las prioridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. No es para este año, porque está esta etapa, bueno, hay varias etapas que hay que seguir, pero la etapa inmediata es esta transición de uso agrícola en suelo, donde todavía está en cosecha de piña la propiedad, pero esto va a ser una inversión importante con servicios obviamente muy necesitados en la comunidad. Un aspecto que destacó el presidente de la Caja fue el trabajo en conjunto que realizaron con el Instituto de Desarrollo Rural y que llevó a buen término la obtención de este terreno para levantar tan importante infraestructura médica.